¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Ricardo González, soy subgerente de operadores en Radio Nacional, docente en las escuelas ISEC y con una experiencia de más de 37 años en el medio, arrancando por allá, por el año 83 aproximadamente, 84, después de tener varios intentos frustrados de ingresar a alguna facultad, vaya a saber por qué, ¿no? Por esa obstinación que uno tiene de tener que seguir una carrera sí o sí de las clásicas. Pero bueno, después, gracias a eso, después de tres años de facultad en Ingeniería Industrial, un amigo, compañero de la facultad, también se cansó de verme, que no me gustaba lo que estaba haciendo y sabiendo de mis hobbies, de pasar música, desarmar radios, investigar un poco todo ese mundo que uno tenía en su casa, ¿no? Bueno, ahí me dijo, ¿por qué no te dedicas a trabajar en radio? ¿Por qué no vas y averiguas cómo se trabaja en una radio? Y la verdad que me iluminó. Y bueno, a partir de ese momento, sin saberlo, él me marcó el rumbo del resto de mi vida en forma laboral y profesional. Soy un amante acérrimo de la edición, me gusta crear un mundo sonoro, trabajar con sonidos y poder darle a la gente películas sonoras, de alguna manera, para que también pueda cada uno hacer su propia imagen de lo que está escuchando. Mis piezas favoritas, me preguntaron cuáles eran mis piezas favoritas dentro de la edición y la verdad tengo que agradecer a dos grandes piezas de edición. Una fue armar una artística con el nacimiento de mis hijas. O sea, sí, todo en general en esa época se acostumbraba uno a meter una videocámara en el nacimiento de las hijas. Y a mí se me ocurrió meter un grabador cassette, un mini grabador Panasonic, me recuerdo. Y bueno, entré, apreté rec, cassette de dos horas, de larga duración, y después a recoger lo que había quedado impregnado en esa cinta. Y tuve mucha satisfacción después de armar artística con eso. Y la segunda pieza favorita es la que hasta el día de hoy, de alguna manera, sigo siendo nombrado, notificado, de alguna manera, que es con respecto a la primera transmisión de radio. Quizás alguno de ustedes la haya escuchado alguna vez, donde su cine tiene voz en su primera transmisión allá por 1920. Y bueno, lo que hay en internet o en distintos sitios es una recreación. Una recreación hecha en el año 89, sin imaginar el nivel de repercusión que esto podría llegar a tener. He tenido que salir al toro a explicar muchas veces, porque mucha gente ha creído que ese audio era verídico, y bueno, realmente, claramente que no lo es. Bueno, esta fue mi presentación. Espero que les haya agradado. Y me pidieron un consejo para aquellos que se inician en esto. Y la verdad, el consejo sería el mismo para cualquier orden de la vida. Hagan lo que el corazón les diga, lo que el estómago, lo que el cuerpo sienta a hacer. Hagan lo que los hace felices. No vayan a favor de las corrientes que otros quieren imponernos. A veces, qué sé yo, ponerse de pie y decir, esto no es para mí, es realmente salvador y depara un futuro, por lo menos, satisfactorio. Hacer lo que uno ama y vivir de eso es doblemente satisfactorio. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.